La banda es a cantar con las gafas, chamacos solideros, varillas, es a solecitos Y que suene, dale, va la princesa de Queen Venga para Pichi, venga para Pichi, venga para Pichi Venga para Pichi, venga para Pichi, venga para Pichi Venga para Pichi, venga para Pichi, venga para Pichi Venga para Pichi, venga para Pichi, venga para Pichi, venga para Pichi Y silba, dale para mis hermanos hoy, solo, puro Ño Alca, puro Ño Alca. ¡Hablos! Dice, porque lloramos que subimos la canción, una nueva era, acabamos de llegar, haciendo historia, la primera, para ceniza hoy, por él es Johnny Barra, 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 Sigo García, y famoso Perri, Peri Campa, barriadita, león, Jaco, Assal, Insachi, Is Fleet, a casa mejoras ahí. ¡Hablos! Lady Soni, pick is up a Yube, ¡Hablos! Dice, sabemos que salvage en el mundo, no me sentes, se acaba pero, vete a sanso no pase, todos los magníficos de la cumbia, Siempre presente, boñaremos de corazón Mis carneles, chino, ale para el izquierdo Más que es para ti, que es para ti, que es para Mero, mero, roja, roja, roja Poncho Pérez, con el más graso, sí Cali, suña Oye, dice el sabor para el mango Y el picocito, lo dice el cariño Sobre presente de corazón El sabor, bros Entre pañas borracheras, incapazables del sabor Sonando aquí, que es donde sea Para Guido, el patino suqui Viseos, nada para Yuki, paso largo Para el semilla, chino, para el cima, para el joliboy Y calzame, Luise Y más antes, voy contigo, California Abros Dice, puro inalcanzable, puro inalcanzable Todo peligroso de la cumbia Sonido, California, twist Con el semín y oleira Ese lágrimas Parazay, Chani Ruiz La muñeca de Nueva York Hermano Salga Esa noche Puro California Puro, 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 puro Cali, 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 cali Venga para el Checo Venga para el Checo Venga para el Checo Venga para el Checo Y el Checo Y el Checo Y que en tanto Dane la maravilla Ese rayo Parazay, quito Vaya a ti La vivi Pura V.I.B. Pura V.I.B. Pura V.I.B. Y Marquitos Chaguitos por aquí Chaguitos por allá Abros Un Chaguitos hoy Abros La neofamosita Chaparrita Y Ocasora el Santo Antimandia Famosísimo En Superlandia De Corazón Antonio Trinidad Brutlín Barrio Para el Pedric Charlie Ruiz Polizal Cerqueno Ernesto Munguía Polizal Escanero Maravilla José Mayor Señor Teñar de la Madera Y famoso de Bayor hoy Dicen Lady Sony Para Mori Y ese Peluchín Todos los lobidos Todos los lobidos Todos los lobidos Todos los lobidos Conti California de Coraza Pura Nova Era Orales Albi para Kevin Fantaza Zumbi para Chet Daddy para Swayli Centavito Toda la bandera Yeah Yacha Sabroso Hay no más licenciado Boyce ¡Gracias!